Hola gente, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. Hoy les hablaré sobre las novedades de Jurassic World Chaos Theory. Resulta que han salido varias cosas interesantes, algunas de hace unas semanas, y otras de tan solo unos días, y hoy hablaré de todo eso. Pero antes de comenzar, no se olviden de suscribirse a mi canal y dejar su like. También pueden hacerse miembros y tener varios beneficios. Y tampoco se olviden de suscribirse al canal secundario. Y ahora si comencemos. Primero que todo voy a hablar sobre un dinosaurio que ya se reveló hace unas cuantas semanas, y se trata del Mayungasaurus, el cual tiene una figura en la sunlinea de Mattel de Keaosteori. Y algo muy curioso sobre este Mayungasaurus es que tiene nombre o apodo, como Toro o los Varyonyx de Camp Cretaceous. Como pueden ver, es de un color turquesa con rayas amarillas y tiene una mancha de color café en su mandíbula. Sinceramente no me gusta el diseño, prefiero por mucho el diseño de Mayungasaurus de Primal Attack del 2020, ya que a este lo veo muy feo, y es menos realista. Pero bueno, sigamos. Otro de los dinosaurios sería el Beckelspinax Altispinax. Al igual que el Mayungasaurus, este tendrá un apodo, siendo Brunet. Un nombre muy raro en mi opinión, pero me gusta. En cuanto el diseño vemos como es de color verde pantanoso con un moteado de color vino. Este mismo color se encuentra en su cabeza y vela. Un diseño muy bueno en mi opinión, y ojalá sea así en la serie. También tenemos otra figura de Mattel, aunque no es de Chaos Theory, y se trata de un nuevo Spinosaurus. Este Spinosaurus será un Slash Attacking de la Epic Attack. Este es de un color verde con gris, y con partes en vino. Al parecer tendrá dos gimmicks, uno moviéndole el brazo, lo que hará que el Spinosaurus ruja, y el otro es presionar el clásico botón. Algo que me gusta mucho es que tenga las garras pintadas, pero sinceramente, no es de mis Spinosaurus favoritos de Mattel. También se ha revelado una figura de Diplodocus, el cual es la quinta especie de saurópodo enorme que Mattel saca. Esta figura es bastante buena, y en verdad que valga la pena. Por último tenemos el set que ya se había revelado hace tiempo, en donde estaban Darius y Latros y Raptor Marsali, Ghost, y por fin tenemos la imagen. El set me parece decente, pero el esculpido de Ghost no me gusta, aún así no lo considero un mal set. Antes de continuar, no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones, para que no te pierdas nada sobre Jurassic World Chaos Theory, y más sobre esta franquicia, y ahora sigamos con el video. Pasando ahora hacia lo más importante, tenemos un arte donde vemos a los campistas ya adultos. A Darius y Ben ya los hemos visto, y este último está muy alto. Por otro lado tenemos a Kenji Kong, el cual luce similar a como lucía en el final de Jurassic World Camp Cretaceous. Yasmina la verdad se ve un poco diferente, o yo la veo así, pero tendré que esperar a que se vea en animación. Samy si luce muy similar a como era antes, pero con una cara más adulta. Sin embargo, todos sabemos que aquí falta alguien, obviamente Brooklyn. Brooklyn. Muchos pensaron que Brooklyn pudo ser raptada, ya que ella siempre busca misterios, y con todo el tema del mercado negro y las conspiraciones, es muy probable que se haya metido en problemas. Sin embargo, el ilustrador mencionó que Brooklyn se aparecerá en la serie, pero que no lo puso porque otro ilustrador ya lo había hecho. Sin embargo, las probabilidades de que Brooklyn sea raptada o capturada son altas, ya que al fin y al cabo están cazando a los campistas, y por eso estos se unirán de nuevo. En este arte, también vemos a Rexy, a dos de las Atrociraptors, Ghosty y Red. También tenemos a Bumpy, que era muy evidente volver a verla, y también tenemos al Parasaurolophus bioluminiscente. El último dinosaurio que vemos aquí es el Nasutoceratops. Esto nos confirma que el ceratópsido visto en Jurassic World Battle at Big Rock volverá a aparecer, y de hecho unas figuras de Maakas Toys, confirma esto por segunda vez. Ya que en esta imagen filtrada, del mismo fondo de aquella imagen donde se veía un Zed con Ben, un Atrociraptor y el Dilophosaurus. En fin, en esta imagen vemos a un Parasaurolophus walkerii, un Pachyrhinosaurus y el Nasutoceratops titusi. Esto ya prácticamente confirma que estos dinosaurios aparecerán. Ahora, en cuanto al Pachyrhinosaurus tenemos dos diseños, el rojo de la línea normal de Mattel, y este de color verde, muy similar al Sinoceratops suchengensis. Y ya que Jurassic World Camp Cretaceous tiene varios diseños no canónicos de dinosaurios, aquí podría ser igual. De la misma marca de juguetes, tenemos a un Dimorphodon macronix, un Teranodon longicepcial Alosaurus gematseni. El cual muy probablemente se trate de una amalgama entre Saurophaganax maximus y el Alosaurus gematseni, porque eso mismo pasa con el Sinoceratops del canon fílmico, ya que es una amalgama entre Sinoceratops y Pachyrhinosaurus. Por cierto, debido al ojo blanco, es casi obvio que si se trata del Alosaurus gematseni visto en Jurassic World, Battle at Big Rock. Y bueno, es casi obvio que los campistas le pondrán un apodo, tal como el Beckelspinax, Altispinax y el Mayungasaurums. Otras figuras de Mattel relacionadas a Jurassic World que a Osteori, son el Ceratosaurus nasicornis de color verde, el Parasaurolophus bioluminescente y un Dilophosaurus. Este dinosaurio es muy probable que aparezca, debido a que este en el set con Ben, y encima hay una máscara de Dilophosaurus. Sinceramente me encantan todas las novedades que salen de la serie, aunque si me preocupa que no haya absolutamente nada del Sucominus. Fuera del peluche, no hay nada relacionado entre el Sucominus y Jurassic World que a Osteori. Ya por último, hablaré de cosas muy interesantes que ocurren con la sinopsis de esta serie. La primera es que Kassike confirma que Kea Osteori si se situara en el 2022, ya que muchas personas pensaron que sería en 2024, esto debido a que el teaser trailer te decía que han pasado 6 años, sin embargo, esto es una confusión, pues han pasado 6 años luego de que los campistas vuelvan al continente, algo que la sinopsis confirma. Ya que dice lo siguiente. En Jurassic World, Chaos Theory, la tripulación de campamento cretácico se enfrenta a nuevos peligros 6 años después de sus aventuras en Isla Nublar. Darius reúne al grupo para frustrar una conspiración global que amenaza tanto a los humanos como a los dinosaurios. Esto ha generado el miedo en muchos fanáticos, y no me extraña, pues con lo que nos dicen aquí, dan a entender que se trata de las langostas, o los aliados hexápodos. No, por favor, por favor no digas eso. Esto se debe a una sencilla razón, al decir que es una conspiración que amenaza a humanos y dinosaurios, nos dan a entender que sería un problema mundial, como la hambruna, algo que las langostas iban a causar. De hecho Titan HD hizo una teoría sobre esto, y la verdad hizo un gran video. Ojalá que las langostas no sean la amenaza principal, y que solo aparezcan como referencia, tal como pasaba entre Jurassic World y la primera temporada de Jurassic World Chaos Theory. Yo sinceramente espero que esta primera temporada transcurra al mismo tiempo que Jurassic World Dominion, y que ya la segunda y tercera temporada sean después. Como el tema principal de la serie sean las langostas, odiaré a Scott Kramer. Sería un desperdicio total, y por segunda vez. Esperemos que no sea el caso y que hayan aprendido de sus errores, y que aprovechen todo el tema del mercado negro, y los cambios de adaptaciones que tienen que hacer las personas y animales por la llegada de los dinosaurios. Y ya terminando con la sinopsis, tenemos la siguiente frase. Y también podrán aprender la verdad sobre qué es lo que pasó con uno de ellos. Esto claramente significa que algo pasara con uno de los campistas, y si tenemos en cuenta que Brooklyn ya sabía mediante rumores que habían dinosaurios en la mansión Locuud, que siempre investiga cosas peligrosas y que no esté en este arte, ya nos puede confirmar que algo malo pasará con Brooklyn. ¿Ustedes qué opinan? Desde mi punto de vista Brooklyn si será secuestrada, o mínimo será muy perseguida por personas del mercado negro. A la pobre le va a pasar lo mismo que en la temporada 3 de Jurassic World Camp Cretaceous. Y bueno gente, hasta aquí el video, muchas gracias por verlo. No se olviden de suscribirse al canal y dejar su like. También recuerden suscribirse al canal secundario, que ya está cerca de llegar a los 100 suscriptores. Nos vemos en el siguiente video, hasta la próxima. Gracias.